Bien, continuando con este segmento de procesamiento de datos, vamos a hacer ahora un ejercicio en el que vamos a procesar los datos que encontré acá, datos abiertos del gobierno de Ecuador, que dice inscripciones de nacimientos entre enero y febrero de 2016. Vamos a bajarlos, vamos a bajar el CSV y vamos a procesarlos, pero ya no solamente como CSV, sino como un data frame. Entonces hay un paquete de terceros de Go, el que nos va a permitir realizar varios procesos muy interesantes y vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a cerrar esto por acá. Este es el archivo que descargué. El único cambio que hice es que el archivo venía separado por punto y coma, así que cambié los punto y coma por coma. Eso fue el único cambio que hice. Entonces vamos a ver cómo procesamos este archivo con los data frame, con el paquete de terceros de data frame. Muy bien. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo. Vamos a llamar main. Uy, un segundito que no he visto. Creo que está muy pequeña la letra. Voy a agrandarla un poquito por acá. Ahí. Ahí. Yo creo que ya se ve mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a leer el archivo normal. Perdón. Ya vamos la IF para continuar como lo hemos venido haciendo. Y el archivo se llama nacimientos2016.csv. Bien. Ah, bueno. El de fair siempre. Tratar de que no se nos olvide si necesitamos cerrar el archivo. Me veo un poco oscuro, pero no voy a configurar más el setup hoy. Ok. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar un paquete de terceros. Uy, un momento. Este paquete no es el que quiero. Bien. El paquete se llama data frame. Este es el paquete que vamos a utilizar. El de github. K-N-I-REN. NIREN. Gota data frame. Perfecto. Entonces, él nos va a devolver un data frame. Le tenemos que decir de qué archivo. Y ya tenemos este data frame. Ya podemos ver qué es lo que nos devuelve. Vamos a imprimirlo. Perfecto. Vamos a imprimirlo entonces. Muy bien. Muy bien. Entonces, observen que él me dice que tiene 833 filas por 7 columnas. ¿Vale? Y me está mostrando las primeras columnas. No me las muestra todas. Ya vamos a ver. Y me muestra los 10 primeros registros. Entonces, acá está la provincia. La parroquia. Y me dice por acá el tipo de dato de cada columna. Este va a ser string. Este va a ser string. String. Y me dice cuáles son las columnas que nos están mostrando. Entonces, me dice que nos están mostrando el tipo de inscripción, que es string. El año, que es entero. El mes, que es entero. Y el total, también, que es entero. Pero, esto nos sirve porque vemos que el data frame está corriendo correctamente. ¿Vale? Si no está corriendo correctamente, pues tendremos que hacer alguna limpieza de datos. Ya vimos en los otros videos cómo se puede realizar esa limpieza. Por ahora, lo que podemos hacer es mirar qué nos devuelve el data frame. Pues, ya vimos acá una parte. Pero, podríamos decirle, devuélvame cuántas filas hay. Cuántas columnas hay. Y los nombres de las columnas. Aunque ya está aquí. Pero, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Entonces, algo así como filas. Porcentaje de columnas. Porcentaje de. Y nombres. Porcentaje S. ¿Ok? Entonces, acá del data frame punto n row. Del data frame punto n call. N call, sí, correcto. Ideal data frame punto names. Que es un slice de string. Perfecto. Entonces, miremos. Mire, me dice que hay 833 filas, 7 columnas. Y que los nombres de las columnas son estos. ¿Vale? Aquí podríamos confundirnos un poquito. Porque, por ejemplo, tipo de inscripción. Tiene unos espacios. ¿Ok? Entonces, podríamos tener algún inconveniente ahí por ese espacio. De pronto, nos puede confundir. Entonces, tener en cuenta bien cuál es el nombre de las columnas que vamos a procesar. Bien. Ya vimos que el data frame nos da una información muy, muy interesante. ¿Vale? Ahora, lo que voy a hacer o lo que quiero hacer. Es, por ejemplo, hacer una proyección de la consulta. Igual que como en una base de datos. Las proyecciones. Que tú dices select. Y colocas los campos que quieres mostrar. Entonces, miremos cómo podemos hacer esa proyección. Es muy sencillo. Lo que podemos hacer es fmt.print. Y le damos lo siguiente. El data frame.select. Y él recibe un slice de string. Para saber qué columnas quiero mostrar. Entonces, por ejemplo. Sé que tiene provincia. Sé que tiene cantón. Y sé que tiene, por ejemplo, total. Quiero que me muestre eso. Vamos a ver qué nos muestra. Él nos muestra inicialmente siempre 10 registros máximo. Entonces, observen que él me mostró la provincia, el cantón y el total. Esto no se veía antes, ¿recuerdan? En el estero era la anterior. Ahora sí puedo hacer una proyección. Y mostrar los campos que yo requiero. Bastante útil está este paquete. También, ¿qué podemos hacer? Miren que me está mostrando siempre los primeros 10 registros. Yo podría decirle, mire, muéstrame 4 registros, por ejemplo. Muéstrame 4 registros. Entonces, lo podría hacer acá mismo. De este mismo select. Una vez. Acá al final del select. Punto. Y le damos subset. Subset. Este subset también nos recibe un slice de enteros. Y acá le vamos a decir cuáles son los registros que quiero. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Son 5 registros. Veamos a ver. Miren. Me está mostrando estos, los primeros 5 registros. 3, 68, 7, 25 y 14. Pero yo podría decirle, no me muestre los 5 primeros. Muéstrame por allá el registro 200. Acá el registro 308. Y el, no sé, el 45. No importa el orden. Le puedo decir qué registros quiero que me muestre. Ejecutamos. Miren que los datos cambiaron. O sea, él me sigue dando un índice acá de 0 a 4. Pero los valores cambiaron. 3, 68, 28, 30. ¿Qué? 3, 68, 20, 18 y 30. Entonces, vemos que podemos seleccionar unos registros específicos. Miren que también cambió la provincia. Claro. Porque este sería el número, el registro número 200. Si no estoy mal. ¿Sí? Este sería el número 308. ¿Vale? Entonces, muy útil. Por último. Para no hacer este video tan largo. Vamos a hacer un filtro. Quiero filtrar, por ejemplo. A ver, abramos acá. Quiero filtrar, por ejemplo. ¿Qué les parece? Todos los de Guayaquil. ¿Vale? Quiero mostrar todos los de Guayaquil. Hagamos un filtro. Para ver cómo lo podemos ejecutar con estos data frames. Entonces, para hacer un filtro. Vamos a crear primero el filtro del data frame. Fcantone. Fcantone. Va a ser un data frame.f. De filter. Entonces, los campos que él me pide. Mire, lo autoyené porque el IDE me permite autoyenar. O bueno, autocompletar toda la estructura para solamente yo colocar los datos que quiero. Eso me parece muy chévere de Golan. Entonces, ¿qué columna quiero filtrar? Bueno, entonces la columna que quiero filtrar se llama Cantón. Cantón. ¿Qué comparador? Yo le digo, quiero que el Cantón sea igual a... Y acá le doy el valor. Guayaquil. Un saludo para todos los guayaquileños. Me parece muy bonita esa ciudad. He estado allá un par de veces. Muy chévere, muy bonita. Entonces, acá ya tengo el filtro. Se llama Fcantón. Entonces, quiero todos los cantones que son de Guayaquil. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a decirle al data frame que filtre. Muy, muy fácil. Entonces, voy a colocar acá fmt.print y quiero que del data frame.filter y le envío el filtro. Fcantón. ¿Ya? Sencillísimo. Vamos a ver si es verdad. Ejecutamos. Y miren. Me salieron todos los de Guayaquil. Bueno, me salieron los 10 primeros registros. Recuerden que él hace eso. Pero miren que me están enviando parroquia, tipo de descripción. Yo quiero solamente el total. ¿Les parece el total y la parroquia? Ya saben hacer la proyección, ¿no? Entonces, punto, select. Un slide de string. A ver. Quiero el cantón. Bueno, el cantón no lo quiero porque siempre va a ser Guayaquil. Quiero la parroquia. Parroquia. Y total. ¿Vale? Vamos a ver. Miren. Parroquia. Rocafuerte, 89. Febrez Cordero, 28. Y Mena, 638. ¡Wow! Eso está. Tarki, solo 4. Vamos a ver si podemos hacer otro filtro. ¿Les parece? Vamos a filtrar todos los que sean menor de 100 registros. Perdón, de 100 inscritos de nacimiento. Vamos a intentarlo, ¿verdad? A ver. Entonces, voy a crear otro filtro que se llame menos de 100. Está súper feo ese nombre, pero bueno. DataFrame.f. Entonces, donde el total sea menor de 100. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Lo podemos agregar. Esto es un patrón de diseño llamado cadena. Donde tú puedes ir agregando cosas. Porque este filter me devuelve un DataFrame. Este Select me devuelve un DataFrame. Por lo tanto, puedo ir agregando cosas. Entonces, acá le voy a agregar otro filtro. Filter. F menos de 100. ¿Listo? Vamos a ver qué nos da. Espero que funcione. No lo había probado. ¡Perfecto! Acá están. Y mire, efectivamente hay 10 registros nomás. Todos estos son menos de 100. Rocafuerte, Febre, Starkey. Hoy hay dos Rocafuertes. ¿Por qué será? Vamos a ver por qué. Voy a agregarle... Acá voy a agregarle la provincia. Ah, no. Puede ser el mes, ¿saben? Mes. Vale. Vamos a ver. Rocafuerte mes 1. Rocafuerte mes 2. Pero acá hay otro de 2. Vamos a agregarle la provincia. A ver si es por eso. Provincia. No, todos son de guayas. No sé. Ah, ya sé. Es el tipo de inscripción. Tipo de inscripción. Vamos a agregárselo. Vamos a ver si nos funciona. Rocafuerte mes 1. Sí, miren. Rocafuerte. Tardías ocurridas en el exterior. 87. Tardías pasados los 14 años. 22. ¿Ok? Entonces, esta herramienta, este data frame, es muy poderoso, pero el objetivo de él no es mostrar la información así como lo estamos haciendo, mostrándolo ahí en la terminal. Eso no es el objetivo. El objetivo es poder filtrar información para luego procesarla. Entonces, vamos a ver si en el próximo video de pronto hacemos algo para hacer unas gráficas con esta información que genera. ¿Listo? Si te gustó el video, ya sabes, clica en me gusta, compártelo. Si es la primera vez que vienes al canal, suscríbete y activa la campanita para que te informe cada vez que subo un video al canal. Entonces, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao.